¡Venga, hay que seguir bailando con un poco de... ¡Bam! Erguense cada día, es sentirse viva con la mañana Lembrar a melodía, que no podes deixar de cantar un xar Caírse en medio a rúa, que con cada paso empezar a notar Que a tu vida es túa, y además que no gusta para te laiar Que toda esta tristura se ha desaparecido y nunca volverá Ya que la sombra oscura, hay moito tiempo, se quedó atrás Que a primavera, ahora sí que están viques de comenzar Después da longa espera, oscente os asña a chegar Eleoitar, por esta terra pra esperar De un sono que se mella eterno Tra sentirmo por fin a fin a fin a verno Eleoitar, por esta terra pra esperar De un sono que se mella eterno Tra sentirmo por fin a fin a verno Saber que hay ya que perdas, algún día seguro vas a cañar Que si algo paga pena, no podes ser doado de acabar Pensar como ti pensas, ya no como tenías que pensar Pensar esas ideas, estas que ninguno nunca podrá cambiar Pero hay tan, por esta tierra para despertar Y son lo que se ve ya eterno, tras el ritmo por fin, a fin de hoy verlo El altar, por esta tierra para despertar Y son lo que se ve ya eterno, tras el ritmo por fin, a fin de hoy verlo El altar, por esta tierra para despertar Y son lo que se ve ya eterno, tras el ritmo por fin, a fin de hoy verlo El altar, por esta tierra para despertar Y son lo que se ve ya eterno, tras el ritmo por fin, a fin de hoy verlo El altar, por esta tierra para despertar Y son lo que se ve ya eterno, tras el ritmo por fin, a fin de hoy verlo El altar, por esta tierra para despertar Y son lo que se ve ya eterno, tras el ritmo por fin, a fin de hoy verlo El altar El altar, por esta tierra para despertar